Los alumnos del tercer grado de la telesecundaria Pensamiento Crítico de la colonia Villa Santiago de Cuernavaca pasaron un día fuera de lo común con la presencia de la tallerista Elena de Hoyos, quien les compartió testimonios escritos por internas del Centro de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes, SEMPLA. El taller, antes de caer, tiene un doble propósito, que las jóvenes del SEMPLA aprendan a conocer sus emociones mediante la escritura identitaria en cartas con las vivencias que las llevaron a caer en reclusión y que los estudiantes de secundaria reflexionen sobre estas conductas que podrían llevarlos al SEMPLA. El ciclo se cierra cuando los alumnos les escriben a ellas sus mejores deseos para superar este duro trance. Elena de Hoyos, además de socióloga, escritora y actriz, durante ocho años ha impartido talleres que recopilan testimonios de mujeres y hombres en la cárcel, lo que la hizo merecedora obtener reconocimientos en la Bienal Internacional de Radio y la presea Xochiquetzali, otorgada por el Congreso del Estado de Morelos. La impartición del taller a escolares es apoyada por los Institutos Morelenses de Radio y Televisión y el de Educación Básica, el DIF Morelos y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia nos mueve la paz. El resultado es crear la interacción en donde a través del arte las internas puedan olvidar los muros que las rodean y los estudiantes puedan imaginar y anticipar cómo sería la vida en reclusión. Con información de Aldo Tabone, Visión Informativa. Gracias. Gracias.